En el verano es donde se intensifica la deforestación, donde se registra la mayor afectación es en los bosques de pino, entre otras especies de árboles, trae consigo algunos efectos negativos al cambio climático y una de las afectaciones son las fuentes de agua, afirma Especialista. Los más afectados son bosques de pinos o de especies de maderas preciosas como laurel, guanacaste y el efecto de la deforestación es evidente, bueno los árboles tienen un rol importante en lo que es el ecosistema. Contribuimos a que se haga afectación a las fuentes de agua porque al no haber árboles el agua en lugar de infiltrarse se escurre sobre el suelo y se pierde por evaporación y además de eso afecta también el suelo porque se erosiona y pierde calidad del suelo, pierde nutrientes y hace que los suelos poco a poco se vayan deteriorando hasta ya no ser útiles para fines de agricultura. Entonces el bosque pues en general tiene un rol muy importante en lo que es la preservación de los ecosistemas. Matamoros dijo que se necesitan aplicar políticas públicas para una mayor regulación ante dicha situación. Hay leyes que están de cara al adecuado aprovechamiento porque no se trata de no hacer uso, se sabe que necesitamos de los recursos forestales para diversas actividades económicas y para la construcción, sin embargo haciendo uso del marco legal que existe en nuestro país pudiera ser esta una actividad que se realice sin generar tanto impacto negativo y por otro lado también de ir repoblando el bosque. Se puede hacer uso pero también es necesario que se promuevan campañas de reforestación, de que no se vaya eventualmente a desaparecer, ¿verdad? Como en algunas zonas, por ejemplo hablando de Bozahua sabemos que es una área protegida, sin embargo es común ver noticias o escuchar noticias referentes a el uso que se da de esa zona que no son acordes a su vocación forestal, entonces todo se trata de hacer una aplicación de las leyes que ya existen. Noticias 12, Darlene Tellez